Este viernes, la actriz Coral Arroyo presenta el espectáculo de cabaret Sola con mi soledad, de Humberto Robles, con música de Alejandro Moraira. Sola con mi soledad es un título que yo le puse a este monólogo. Es un texto escrito originalmente por Humberto Robles que pertenece a una obra de teatro que se llama Ni princesas ni esclavas. Es una obra de teatro con tres monólogos que hace como cuatro o cinco años estuve presentando con la obra completa. Decidí montar uno de los monólogos y entonces le agregamos elementos del cabaret. Hago mucha improvisación a partir del texto y haciendo referencias actualizadas sobre lo que pasa en la vida, en el mundo, en el país, en Puerto Vallarta. Es un espectáculo que protagoniza Lupita. Lupita es un ama de casa, que es el estereotipo del ama de casa, sufrida, aguantadora, que es esposa, es hija, es madre, pero que no se acuerda que también es mujer. Es un espectáculo básicamente de mucho humor y muchas canciones y mucha interacción. La cita es este 11 de octubre a las 21 horas en la Gata Foro Bar, ubicado en Matamoros, 869 Esquina Allende, Zona Centro. Reservaciones al 322-191-7478. Y te recomendamos visite sus redes sociales para conocer toda la programación de eventos que tendrán durante el mes de octubre. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.